Esta verdadera historia, que aquí a Buesas Mertedes se representa, es sacada de las crónicas francesas y de los romances españoles que andan en boca de las gentes. Trata de la libertad que dio el señor Don Gaiferos a su esposa Melisendra, que estaba cautiva en España, en poder de moros, en la ciudad de San Sueña. Verán, Buesas Mertedes, cómo está jugando a las tablas Don Gaiferos, según aquello que se canta. Jugando está a las tablas Don Gaiferos, que ya de Melisendra se ha olvidado. Ahora verán, Buesas Mertedes, cómo el emperador Carlo Magno, pan reputativo de la tal Melisendra, mohindo de bereloce y descuido de su yerno le sale a reñir. Y después de a partirle del peligro que corría su honra, en no procurar la libertad de su esposa, dicen que le dijo ¡Harto se ha dicho, miradlo! Volviendo a las espaldas y dejando despechado Don Gaiferos, el cual, impaciente de la cólera, pide a pies a las armas y a Don Rotar, su espada duritana. Advierta el juego, pues es que es que es como Don Rotar, no se la quiere prestar, ofreciéndole su compañía en la difícil empresa. Pero el valeroso, enojado, no la quiere aceptar. Antes dice que el sol es bastante para sacar a su esposa, si bien estuviese metida en el más hondo centro de la tierra. Y con esto se entra a armar para ponerse luego en camino. Miren luego, pues, a Mercedes, cómo llevan al moro a la plaza de la ciudad, con chilladores delante y emparamiento detrás. Y cómo luego le dan doscientos azotes, según sentencia del rey de un marxillo, el resultado que no se había sido puesto en ejecución a culpa. Porque entre moros no te has dado la parte ni aprueba y estésen como entre nosotros. Ahora veréis a la hermosa Melisentra, que ya vengada del atrevimiento del enamorado moro, se ha puesto a los miradores de la torre y anda con su esposo, creyendo que es algún pasajero, según aquello de romance que dicen caballeros y afranciaides, por gaiferos preguntadén. Veréis también cómo don gaifero se descubre y qué alegres ademanes hace Melisentra reconocerle, descolgándose luego del balcón y cómo don gaifero se hace de ella y poniéndola sobre las ancas de su caballo, toma de París la vía. Vais en paz o paz en paz de verdaderos amantes, lleguéis al salvamento de la patria, los ojos de vuestros amigos y parientes os veían dos mal en todo el cielo, los días que los dedes por cielo, que os quedan de la venta. Y a mí está, muchacho, no te encumbres, que toda afectación es mala. Mire, pues, es Mercedes, como el rey Marsilio, enterado de la fuga de Melisentra, manda a tocar al alma, y con que empieza que la justa se llueve con el sol de las campanas que en todas las nubes de las marquitas suenan. Eso es lo que es un gran disparate.